¿Qué es el fútbol del domingo? Las ocasiones las creamos como el partido de ayer, es muy complicado que perdamos los partidos que los empatemos, ¿no? Lo de ayer, bueno, fue una distracción al final, pero creo que estamos en un muy buen camino y nada, tenemos que seguir así y ganar el domingo, ¿no? Ayer en conferencia de prensa el profesor Mosquera decía, Duclos se siente un poco mal, un poco triste por lo que pasó, pero creo, bueno, como joven, ¿tú también te ha pasado a ti en algunas ocasiones, no? Sí, a todos, a todos nos ha pasado, a todos, no hay ningún jugador en el mundo que no se haya equivocado, ¿no? De esto va a aprender, es un muy buen jugador, nos está ayudando bastante y nada, él tiene que ser tranquilo y todos lo estamos apoyando, ¿no?